Míralos, como dos tortolitos. Claro que tampoco da mucha envidia, más bien es una imagen patética. Se trae a su ligue venidora a pasar el fin de semana y... o no, lo más probable es que sea ella la que le haya obligado a venir. La chica tiene tablas. Vaya que se las tiene. Día 28 de febrero, el sueño se ha repetido dos veces esta semana. ¿Qué diría un psiquiatra? Señor Lamarca, no hay ningún cadáver. El cadáver solo existe en su cabeza. Pero yo he visto el cadáver flotando en el agua. ¿Y poder darme algún detalle más? Sí. Sé que en el fondo hay algo brillante. ¿Algo brillante de qué tipo? ¿Poder describírmelo? No lo veo con claridad. Podría ser una pistola. Una pistola. Me ha vuelto a cambiar el viento. Ahora viene hacia aquí. Antes venía un poco más noroeste. Y ahora viene un poco menos noroeste. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!